Rubio, no anónimo, es excitante. Chico despreocupado, estás loca. Rubia dice totalmente. ¿Dónde está mi pollo? ¡Jackson! ¡Mi pollo! ¿Jackson? ¿Qué? Mi pollo, ¿dónde está? ¿Y yo cómo voy a saber? ¿Ah, en serio? ¿Y qué es eso? ¡No, mamá! ¡No voy a tolerar mentiras en mi casa! Ay, yo odio mi vida.